Yo quise amarte, amarte, amarte Ahora más que nunca me siento atrapado Hace más dos meses que ya estoy encerrado No puedo evitar pensarte No me respondiste ni un mensaje Ahora más que nunca me siento atrapado Solo con mi compu y mi guitarra Planeando conquistar el mundo desde casa Casi que no me falta nada, solo me falta este voz Ahora más que nunca me siento atrapado Vuelvo a recordar nuestra última vez Hace más dos meses que ya estoy encerrado Y a decir verdad no le veo final Conocí mil corazones, pero quería el tuyo Sé que tengo mis razones para ir tras de lo que busco No entienden estos cabrones, dicen que esto es autotune Yo les digo que no, esto es cuestión de actitud Y ellos metiendo excusas, cuida tu energía y fíjate para que lo usas Me hacen reír, son más graciosos que lo usas Digo la posta y los haters se borran En mí me voy a enfocar Y así no me van a bajar Decime cuánto más yo tengo que esperarte Porque nena no sé qué es lo que pensás Me muero un poco siempre que vuelvo a extrañarte Yo quise amarte de verdad Decime cuánto más yo tengo que pedirte Que me desale una oportunidad Me muero un poco cuando vuelvo a pensar Que no voy a verte en un perjuicio No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video.